El cannabis a Diva, originario de Asia, se cultiva desde hace tiempos inmemoriales debido a sus numerosos usos, no sólo por sus propiedades psicoactivas, sino también medicinales e industriales. Las velas utilizadas por vikingos y fenicios y hasta las que impulsaron las carabelas de Colón, fueron confeccionadas con fibras de cáñamo, al igual que el papel en el que escribió la Constitución de los Estados Unidos, firmaba, entre otros, por George Washington, quien plantaba personalmente la marihuana que solía fumar. Fue precisamente por su uso recreativo que el cannabis ha sido estigmatizado, lo que impidió que se le estudiara profundamente como fármaco, aunque algunos médicos lo recomiendan para mejorar síntomas discapacitantes y la calidad de vida de muchos pacientes. En nuestro país, el uso de cannabis medicinal fue reglamentado en 2015 y diversos estudios comprobaron una respuesta terapéutica positiva sin efectos adversos significativos en 60% de los individuos. Las consultas por cannabis medicinal son cada vez más, sobre todo entre adultos mayores de 60 que buscan paliativos para el dolor, enfermedades neurodegenerativas, afecciones digestivas y como acompañamiento para tratamientos de radioterapia. Siendo nuestro país pionero en cuanto a la regulación del cannabis, resulta necesario seguir estudiando sus propiedades medicinales con el fin de poder utilizarlo en beneficio de toda la población. Bueno, la presentación está avalada porque hacía como, sí, 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 Cecilia Maldonado, así que está todo bien. Pero bueno, primero voy a leer, primero que es química farmacéutica, doctora en química, diplomatura internacional de endocannabinología en la Universidad de México y también diplomatura de lo mismo, y cannabis y cannabinoides en la Universidad de Rosario Argentina. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, es un placer conversar contigo y está bueno como escuchar con mucha atención esta entrevista porque estábamos hablando de que es como algo que está de moda, ¿no? Exacto. Está el cannabis medicinal y bueno, como toda cosa de moda, y hoy en día estamos en la sociedad de la información y ya dijo Viu Chulhan, ¿no? En la sociedad del conocimiento, sino en la sociedad de la información, que la información corre pero no sabe si eso es verdad o no. No, yo entro a internet y pongo cualquier cosa y me sale que sirve para todo el cannabis medicinal, así que está bueno tener una palabra autorizada en esto. Bueno, primero, ¿qué es este cannabis medicinal? Bueno, vamos a plantear, ahí va, un poco diferentes aspectos. Dale. El cannabis es una planta. El uso que nosotros le demos va a depender, ¿no? El uso adulto, por ejemplo, que podemos, buscando esas propiedades que en general da el THC, el cannabis de uso médico, o sea, cuando la planta o algunos de sus derivados se usa con el fin de un tratamiento. Entonces, el cannabis no es medicinal o no medicinal, o sea, el cannabis es una planta. Buenísimo. El uso que nosotros le demos va a depender de en qué circunstancias lo usamos. No bueno ni malo la planta, no tiene nada, no tiene con objetivo ser mala ni buena. La planta es la planta. El ser humano es el que después... Exactamente. Es como cualquier cosa, es un fármaco. O sea, nosotros podemos usar los opioides porque tenemos un dolor severo y los necesitamos, pero hay un uso de opioides que no es ese y no es que los opioides sean malos o buenos. Cómo los usemos es lo que determina cuáles son los efectos que se obtienen. La otra cuestión con eso de recreativo a veces banaliza un poco el uso. En realidad está pensado para hacer algo que se usa en un contexto adecuado y adulto del mismo. Y a veces cuando usamos esa terminología, la gente joven puede tender a pensar que es algo que no me va a hacer demasiado mal. Entonces, bueno, está. Claro, porque si hablamos del uso recreativo, tiene un montón de cosas que hacen mal para el organismo, ¿no? Yo leía ahí, hay un montón de intestinos, un montón de cosas que hacen mal. Por más de que esté regulada, de que está bueno, pero ha habido una campaña de concientización al respecto. Exactamente, porque lo importante es entender cuáles son los contextos de uso. En realidad, la planta como en sí, en nuestro país, no tiene, desde el punto de vista de la reglamentación en este momento, por ejemplo, derivados de calidad farmacéutica como tal. O sea, lo que tenemos son preparados farmacéuticos en base a uno de los activos de la planta, que es el cannabidiol, el CBD, que es el que tiene presentaciones con la calidad adecuada y por algo se puede dispensar adentro de una farmacia. Pero también leía que ese CBD tiene que estar mezclado con el THC para que tenga un uso medicinal. En realidad, lo que ocurre es que hay estudios que lo que avalan es que el CBD por sí mismo, muchas veces en los aislados, podría no tener la acción que se espera. De todas formas, en muchos casos, se usa como CBD aislado y ha demostrado tener efecto. Es una ciencia que en este momento avanza muy rápido. Entonces, quizás, lo que decíamos, no sé, en el 2015 o en el 2016, en base a estudios, se ha demostrado algo quizás un poco diferente. En algunas enfermedades o tratamientos. Exactamente. No para todo. A ver, a ver, vos que estás en tu casa, ¿no sirve para todo o no está científicamente comprobado que sirva para todo? Exactamente. O sea, hay una gran evidencia que fue por lo cual, por ejemplo, la Food and Drug Administration de los Estados Unidos permitió su registro, que es el cannabidiol en epilepsias, y no en cualquier tipo de epilepsias, en epilepsias fármacoresistentes o refractarias. Hay estudios a nivel de uso de dolor crónico de preparados que tienen THC y CBD no disponibles en nuestro país. Lo que pasa es que muchas veces uno busca en internet y prácticamente es mágico. ¿Qué mágico tiene eso? Bueno, en realidad nada. Lo que ocurre es que a veces hay como reportes de casos de algunos pacientes que comienzan a responder. Entonces, la gente tiende a extrapolar esa realidad a su propio caso y muchas veces eso no es así. ¿En qué está la industria acá en el Uruguay con respecto al cannabis medicinal? Yo tengo un... Me toca de cerca, mi padre tiene esclerosis múltiple, es una enfermedad neurodegenerativa, y le recomendaron y me acuerdo que tuvo que traérselo de afuera, bajo prescripción y todo. ¿Cómo está acá la industria y cómo está eso si se puede traer de afuera? Bueno, en realidad, vamos a decir, los tratamientos que se dicen como por uso compasivo, cuando tú no dispones de un preparado de calidad farmacéutica a nivel nacional, eso es para cualquier fármaco o medicamento, se puede hacer. Hoy en día la industria nacional lo que tiene permitido es producir especialidades farmacéuticas con CBD, con cannabidiol. El THC como tal aún no está permitido en preparados farmacéuticos. Eso hablando del uso médico. Médico, bien. Después tenemos toda la industria de producción que lo que hace son las preparaciones de uso adulto, ¿no? Que se venden en farmacias y hay una otra industria que en realidad no vuelca lo que produce al país, sino que produce lo que comúnmente se conocen como cogollos o flores. Que son de exportación también, ¿está? Esa es una industria que fue la que en un momento parecía como que iba a explotar. En este momento están atravesando algunas dificultades. ¿Para qué tipo de enfermedades, por ejemplo, está recomendado esto? ¿Se puede recomendar? Obviamente que bajo prescripción médica, etcétera. Sí, me estás metiendo en un brete porque yo soy química. O sea, que yo puedo prescribir nada. Las investigaciones, por lo menos las investigaciones. ¿Qué es lo que dicen acerca de algunos? Porque imagino que se debe estar estudiando esto continuamente porque es como el futuro. Se ve, ¿no? ¿O no? Presente y futuro, pero fue como un boom. Tuvo como un boom. Vos mismo dijiste que era una empresa que iba a exportar, que iba a explotar, que después no pasó eso. Pero bueno, ¿en qué está? ¿En qué situación está? Bueno, lo que pasa es que eso que en un momento iba a explotar, lo que ocurrió es que en la medida que nosotros hicimos una reglamentación y comenzamos con una producción, otros países también lo hicieron y también producen. Entonces, esos mercados en los cuales nosotros en un principio éramos grandes abastecedores, ahora tienen otros que los abastecen y la producción nacional no se ve tan favorecida. En realidad, en los que hay probada evidencia es en epilepsia farmacoresistente, en el tratamiento de dolor crónico. Hoy en día, por ejemplo, a raíz de que la epilepsia farmacoresistente a veces también se da en niños, por ejemplo, con trastornos del espectro autista, lo que se está tratando de estudiar. Pero, por ejemplo, en ese caso, en los cuales hay estudios como más serios, los resultados no son del todo concluyentes. Entonces, la gente lee en internet, ah, y el trastorno del espectro autista se puede tratar con cannabis medicinal y, en definitiva, la evidencia científica, todavía no dice que eso sea así. Si buscás, encontrás una cantidad de cosas. Hay derivados sintéticos como el dronavinol, por ejemplo, que en Estados Unidos se usaban para todo lo que tenía que ver con las náuseas, asociadas a quimioterapia. También hay preparados que se usan para todo lo que tiene que ver con el apetito, ¿no? Los pacientes en tratamientos con antineoplásicos, o sea, en tratamiento de cáncer. En, por ejemplo, en pacientes con caquexia, son esos adelgazamientos por falta de apetito. Se dice que pueden ser estimulantes del apetito y, sin embargo, a pesar de estimular el apetito, cuando al paciente lo pesan, es una medida objetiva. Por ejemplo, el paciente no aumenta de peso, necesariamente, según los últimos estudios. Entonces, esos dos, dolor, la parte de apetito, por un lado, y el dolor asociado a quimioterapia y la parte de epilepsia, tienen como mucho estudio atrás y están como bien asentados. Todo lo otro que encontramos son cosas incipientes, pero desde el punto de vista de la evidencia real que existe para que alguien lo prescriba, es menor. Eso quiere decir que no se prescriben, no. Hay médicos que, en función, no solamente de lo que el cuerpo científico le dice, sino de su propia experiencia, ¿sí? De la petición del paciente. Hoy en día tenemos un paciente que pide, que dice, ah, pero yo leí... Estamos hablando de que es un adulto, que generalmente son adultos, que vienen capaces que a pedirle, ¿puedo probar desde este lugar? Claro. Y ahí también es importante a qué accedo, ¿no? Porque no es lo mismo acceder a algo que tú sabes qué es lo que estás tomando, ¿sí? A que alguien vaya y compre en la esquina de algún lugar un aceite que dice que tiene tal cosa. Yo te iba a preguntar eso, porque ahora está la elaboración. Porque hoy en día hay gente que lo hace... No, yo hago esto y pongo un poco en un aceite y lo dejo macerar. ¿A cuál aceite que hago yo para con el aceite de oliva? Y el ejercicio ilegal de la medicina, porque esa misma persona te agarra, te prepara el aceite y te dice, tomate dos gotas. ¿No? O tres o cinco, o si ves que no respondés. Entonces, eso no es lo adecuado, porque si estamos hablando de uso médico de algo, y bueno, tiene que haber una prescripción basada en criterios reales y profesionales. Entiendo que a raíz de ese prohibicionismo que mostraban en la presentación, lo que ocurrió es que se perdieron como muchos años de avance en investigación. Y hay una cantidad, vamos a decir, de evidencia que tiene que ver con esto, con los casos, que comienza a florecer, pero que realmente necesitamos que esté basada en ensayos adecuados. Por decirte una cosa, es una planta. En Uruguay lo que es planta y es natural es mágico. Pero lo que es una planta tiene un activo, y ese activo puede interactuar con muchas cosas. Ahí mencionaban adultos mayores. Los adultos mayores están polimedicados. ¿Vos le vas a agregar algo que no sabés cómo interactúa con lo que ya toma? En la acumulación, claro. Exactamente. Entonces, eso es importante. Y la otra pata para mí, fundamental, es la calidad de los preparados seguros, el conocimiento del paciente y la formación. Nosotros pensamos que Internet nos forma. No, Internet en muchos casos nos deforma. Y te dicen cómo hacerlo todo. Exacto. Entonces, uno se tiene que formar. ¿A cuál vinagreta de comida? Exactamente. Y tenés un juguito verde ahí que te parece que tiene algo. ¿Cómo sabés qué es lo que tiene? Si nadie le hace un control. ¿Tiene eso? Y quizás sí, pero capaz que tiene contaminantes. Tiene hongos, tiene metales pesados. Esas cosas tú no las sabés cuando preparás. Porque no sabés ni de qué planta partís, ni sabés si el proceso de extracción fue el adecuado. Entonces, eso es malutilizar un recurso que es muy valioso. La planta ha demostrado ser muy valiosa para la industria, para el cáñamo, pero también para lo medicinal. Es un desafío, ¿no? Totalmente. Esto, ¿no? Correr atrás de todo lo que va pasando. Porque, claro, es verdad que se hizo de moda este cannabis medicinal. Y tiene un montón de cosas que pueden generar efectos negativos. Me imagino que lo que están estudiando van como nerviosos de todo lo que avanza por... Es que hay ensayos que en algunos casos se han detenido por eso. Porque los pacientes comienzan con algún efecto adverso. Entonces, en realidad, para que algo sea de uso médico, tienen que estar probadas dos grandes patas. Que sea efectivo, o sea, que te produzca lo que tú esperás, pero a su vez que sea seguro. Que no te produzca nada que vaya a ser peor que el tratamiento para el cual tú lo estás recibiendo. Y para eso, nosotros en la primera diplomatura formamos una sociedad interdisciplinar, porque es eso, nos complementamos. O sea, yo no prescribo, soy química farmacéutica. Capaz que lo mío es entender cómo funciona el sistema endocannabinoide y si hay interacciones medicamentosas. Está el médico que prescribe, está el que hace control de calidad en una industria. Y la otra es la formación. Nosotros este año contamos con el lanzamiento de un diplomado que va a tener base y sede en el Instituto Clemente Estable, dirigido por la profesora Cecilia Escorza. Formarse, formarse, porque eso es importante. Es un recurso terapéutico extremadamente valioso y en la medida que lo mal usamos, terminamos dándole la razón a esos que no querían que el recurso se convirtiera en algo de fácil acceso. Claro, tal cual. Empezás a tener los casos en emergencia, de personas que se intoxican, que comienzan con reacciones adversas, y entonces ahí la gente, ¿vieron cómo esto en realidad no tenía que tener el acceso este que tiene? Entonces, formarnos para poder usarlo de forma inteligente, eficaz y segura. ¿Qué le podemos recomendar a la gente que está en su casa con respecto a todo esto del cannabis medicinal para ir cerrando? Que en realidad cuando se plantee el uso, busque las herramientas para hacerlo de forma adecuada. Busque al personal de salud adecuado para interiorizarse de cuáles son las formas adecuadas de acceder a lo que como cualquier persona merece sea un producto de la mejor calidad posible. Y a los profesionales, siempre, la formación. Nosotros no nos formamos en internet. Lo que tenemos que hacer es apostar a una formación adecuada de calidad para poder darle a los pacientes también el mejor de los tratamientos. ¿Va a iniciar este año eso en el Clemente Estable? Sí, en el Clemente Estable. La profesora Cecilia Escorza está en la página del Clemente y está pensado para eso, para los profesionales de la salud, que muchas veces lo que tenemos es un aluvión de información que no sabemos cómo procesar. Y bueno, realmente, digo, yo hice los diplomados que estuvieron en el exterior. Este año tenemos la suerte de tenerlo acá en Uruguay. Así que es una excelentísima oportunidad. Gracias, Cecilia. Muy clarita. Espero que a ustedes les haya servido en su casa. Nos volvemos ahí con Eli y Petru. Ah, Movi, Movi. Perdón, perdón. Vamos con Vero. Vamos con Vero Chivalier. Vamos con Vero que está en el Movi. No vamos nada con Eli y Petru. Basta.